Para descomponer un número, primero nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, porque termina en cifra par, así nos damos cuenta, así que lo dividimos entre 2 y da 358. Todavía termina en par, así que de nuevo entre 2 y queda 179. Ya no termina en par, así que ya no se puede entre 2. Es más, 179 tampoco se puede dividir entre 3, solo se puede dividir entre sí mismo porque es un número primo como todos los que están aquí, solo que hay más. 179 entre 179 es 1, cuando queda 1 ahí termina. Y no olvides que en la descripción te dejo una lista de números primos como estos para que los reconozcas. Ahora acá se colocan los que quedan por aquí una sola vez, así con multiplicación. 2 aparece dos veces, así que exponente 2. 179 una sola vez, pero exponente 1 da igual si no lo pone, se sobreentiende que está ahí, así que esta es su descomposición. Y los factores primos son estos que están acá en la base, o sea que tiene dos factores primos. 1. 2.